850 jóvenes compiten en 17 municipios para crear los 5 mejores proyectos de robótica y realidad virtual del país. Solo 25 de ellos llegarán a Bogotá para participar en la gran final. Mi nombre es Daniela Mercaba Estrada, yo tengo 15 años, soy estudiante. Robótica para mí es la ciencia que estudia la creación de las máquinas y con ella el avance de nosotros los humanos. Mi nombre es Juan Diego Romero, tengo 14 años. Yo vivo con mi mamá, mis hermanos y mi bicicleta. Mi proyecto serviría para las personas ciegas, entonces los beneficiaría para que se trasladen de un lado al otro. Robóticos, nos vemos en Bogotá. Robóticos, estreno sábado 17 de febrero, 7 y 30 pm. Mach절x, estreno sábado 15 de febrero, 8 y 30 pm. Gracias.